Para usted que quiere que tengamos salidas, que sociabilicemos, vamos a hablar ahora con nuestra próxima invitada, está en línea nuestra próxima invitada, Carla Schieri, que es bandoneonista, directora del Polo Bandoñón, y la semana que viene allí se está festejando, se está haciendo un evento por los 80 años de la creación del tango Garúa de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo. A usted le gusta el tango como a mí me imagino, Prada, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, estamos en comunicación con Carla. Carla, buen día, Marcos Zapata, Alejandro Prada, te saludan. Hola, Marcos. Hola, Alejandro. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana del sábado. Así que, bueno, gracias por invitarme. No, y bueno, queríamos hablar por el evento de la semana que viene, los 80 años de Garúa. ¿Por qué un evento para festejar este aniversario de la canción Garúa? Porque hay muchos tangos, muchas milongas conocidas, pero ¿por qué Garúa? Bueno, vos sabés que nosotros ahí en el Centro Cultural Polo Bandoneón, como el tango es patrimonio de la humanidad y ha sido patrimonio tomando como eje el bandoneón, año a año siempre le vamos rindiendo homenajes a compositores y bandoneonistas, por sobre todas las cosas si pueden ser bandoneonistas, y un ícono importante en la poesía del tango tiene que ver con la zona de Pompeya, donde Troilo, Aníbal Troilo, le ha puesto la música a todos esos grandes poetas que han escrito, como Mansi, como Cadícamo, como Catulo Castillo y demás. Entonces, viendo siempre nuestras muestras de Troilo, nos dimos cuenta que este año se cumplen los 80 años en que Cadícamo con Troilo hicieron esa magnífica música, y nos pareció que en vísperas de los 10 años del Polo Bandoneón era como muy importante rendirle homenaje a lo que es la base de ese espacio cultural, que es el homenaje a la música patrimonial del Río de la Plata, que es el tango. Y elegimos ese hermoso tango Garúa para ser un acontecimiento que finalmente ha tenido una repercusión muy grande, y bueno, estamos muy felices de todas las sorpresas que vamos a tener allí el sábado próximo con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Alejandro. ¿Cómo estás? Sí, Ale, contame. ¿Cómo estás? Bien, yo te quiero preguntar. Vos, sí, me hiciste acordar que el tango es patrimonio de la humanidad. Así es. Pero también es con, la UNESCO lo atribuye también a Uruguay, el tango, como patrimonio de Uruguay y de Argentina. Es decir, ¿cómo ves esa situación? ¿Es nuestro? ¿La UNESCO se equivoca? ¿De dónde es el origen del tango? Bueno, yo te cuento, la UNESCO, esto es muy técnico, pero la UNESCO, una de las cosas más difíciles que hay para explicar es en qué se beneficia toda la humanidad si declaran patrimonio algo. Entonces, para esto es importante que muchas comunidades del mundo participen. En el tiempo que teníamos en ese momento para hacerlo, no es que podíamos, por ejemplo, invitar a Colombia, invitar a Francia, invitar a otros lugares donde es muy referente, pero sí, el tango es del río de la plata. Es por eso que interviene con nosotros Montevideo, y en este caso el país de Uruguay, porque el tango es del río de la plata, y luego, hoy nosotros ya decimos que el tango es la música de las ciudades del mundo, ¿no? Así como alguna vez recibimos esos inmigrantes que le dieron la forma a este lenguaje, que es el lenguaje del río de la plata, luego nosotros hemos sido los que hemos emigrado y nos hemos llevado el tango también en nuestro corazón, para ponerlo en otras ciudades, y ahí lo hemos llevado a Colombia, ha vuelto a Francia, está en Europa, está en Asia, entonces hoy el tango es la música de las metrópolis, y no solamente la del río de la plata. ¿Qué actividad de semana desarrollar la semana que viene allí en el polo? Carla, imagino que vos vas a tocar también. También hay muchas sorpresas, muchos artistas plásticos, de los grandes muralistas y estencileros nuestros, han donado murales, lo cual es muy emocionante, tenemos el filete porteño, que también es patrimonio de la humanidad, con una muestra preciosa, fotógrafos han puesto obra ahí, artistas también que han pintado el puente, grandes artistas nos han dado obra para que tengan, entonces tenemos una hermosa muestra de arte, en todo lo que es la planta baja, el Rotary Club de Caballito, nos ha donado un bandoneón, y ese día haremos la entrega, entonces bueno, hay un acto muy lindo también, y finalmente entonces sí, cuando disfrutamos del filete porteño, la orquesta del polo bandoneón, de la mano de los grandes maestros y los discípulos, estaremos por supuesto haciendo concierto y no nos va a faltar el tango garúa. ¿Qué actividades se pueden hacer, más allá de la semana que viene, en la semana del polo, si alguien se quiere acercar? De lunes a sábado, de 10 a 18, tenemos talleres gratuitos, de todo lo que está vinculado con el lenguaje del tango y la orquesta del tango, o sea, hay clases gratis de violín, viola, violonchelo, contrabajo, canto, piano, bandoneón, orquesta, orquestación, arreglos, historia del tango y baile. También va a haber pareja de baile el sábado, las clases son abiertas para todo el mundo y gratuitas para toda la comunidad y lo que nos diferencia tal vez de otros espacios, no solo centros culturales, orquestas en el mundo, es que aquí los docentes son los grandes referentes de nuestra música ciudadana, lo cual nos aseguramos que esa continuidad del patrimonio va de generación y generación. ¿El tango está perdiendo un poco espacio en la música o se mantiene? Viste que aparecen un montón de nuevas formas de música, el trap, la música urbana, ¿se mantiene el tango? ¿Compite igual, igual? ¿Cuesta? ¿Hay fusión que uno escuche tango con otro ritmo y que eso al tango le sirva para seguir vigente? Por supuesto que sí, alguien dijo una vez, seamos modernos volvamos al pasado, pero la música también hoy, en el lenguaje del tango, como es la expresión musical de un pueblo, también es un tango que suena a siglo XXI, ¿no? Hemos tenido un tango que sonaba a principios del siglo XX, otro que sonaba a la segunda mitad del siglo XX, y hoy tenemos un tango que está sonando a siglo XXI, lo que sería importante que los responsables de los festivales y demás le puedan dar visibilidad a todo, ¿no? a lo que es del hoy y a lo que tiene una raíz muy fuerte, porque todavía tenemos vivos a los grandes referentes de nuestra historia, para darle cantidad, pero sí, sigue fuerte y muy presente, quizás más en el exterior que aquí, pero bueno, acá nos falta quizás trabajar en las políticas culturales que permitan esto. No, yo me preguntaba por la letra, estaba repasando la letra del tango Garúa, ¿no? Y es, y bueno, es alguien caminando por la noche que está garbando y está solo y caminando por la ciudad, es decir, donde no hay nadie, o sea, más actual es algo que no pierde validez, digamos, pasan los años y a todos nosotros nos encontraron alguna vez caminando solo por la calle, ¿no? Solo y reflexionando, es decir, esto pasa en todas las ciudades, puede pasar. Por eso es tan, se apropia todo el mundo de esto. Sí, inclusive, nada, si pensamos en una, en las palabras de Troilo, ¿no? La garúa es una llovizna que apenas moja. ¿Quién no ha transitado por una ciudad con una llovina que apenas lo moje, pero finalmente, bueno, uno termina como muy mojado, ¿no? Esa llovina, que si salgamos que está garubando, y uno termina empapado con esa garúa. Alguien dijo una vez, si no lo dice el tango no existe. Entonces, bueno, pareciera ser que esa realidad sigue pasando y pasando porque lo que hace es expresar en sus letras la vida cotidiana de nosotros, los habitantes del Río de la Plata. Así es. Para ir cerrando, Carla, para que no se sepan, Carla, además de ser una gran banderionista y haber sido, ser miembro de honor de la UNESCO y haber sido una parte importante en que se declare al tango como bien cultural inmaterial de la humanidad, también tuvo una gran participación y activa para que se declare al chamamé como bien cultural inmaterial de la humanidad. Si la gente quiere escucharte a vos, a Carla Sherry, ¿vas a hacer presentaciones en algún lado en los próximos meses? Bueno, sí, tenemos varias. Hoy hay una a las 7 de la tarde, que es en el municipio de Lanús. El viernes que viene hay otra cerca de la zona de Polo Bandoneón. El mes que viene estamos en Ami Jai estrenando una obra amenajando a Rafael Gintoli, una obra del maestro Néstor Marconi. Siempre que busquen en la página, uno pone Polo Bandoneón y ahí siempre va a estar todo anunciado. Lo mismo, si pusiera mi nombre, Carla Sherry, la gente tiene acceso a nosotros a través de cualquier red social. En todo somos Polo Bandoneón, en mi caso, en todo soy Carla Sherry. Esta semana que ha pasado ha sido muy importante para el chamamé, con un festejo también muy importante. En diciembre están los festejos del chamamé, así que tenemos muchas cosas para trabajar y orgullosos de que a medida que vamos transitando, vamos preservando aquello que es tan enraizado como es nuestra cultura patrimonial. Carla, muchas gracias por estos minutos. Y el sábado que éramos a ir todos allí al Polo a festejar el 80 aniversario de Garuba. Están todos invitados con entrada libre y gratuita a las 13.30 horas. Muchísimas gracias, te deseamos un muy buen fin de semana. Gracias Marcos, gracias Alejandro y un cariño muy fuerte para todos los oyentes. Bueno, como hablábamos con Carla Sherry, directora del Polo Bandoneón, miembro de honor de la UNESCO. Gracias. 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 Gracias.